Soy Pink Tomate, el gato de Amarilla. A veces no sé si soy tomate o gato. En todo caso, a veces me parece que soy un gato al que le gustan los tomates, o más bien un tomate con cara de gato. O algo así. Me gusta el olor del vodka con las flores. Me gusta ese olor en las mañanas cuando Amarilla llega de una fiesta llena de sudores y humos, y me dice... Hola Pink. Y yo me digo... ¡Mierda! Esta Amarilla es cosa seria. Nunca duerme, nunca come, nunca descansa. ¡Qué vaina! ¡Qué cosa tan seria! Claro, a veces me desespera cuando llega con las noches entre sus manos, con la desesperación en su boca, y entonces me siento en el sofá. Me riega un poco de ceniza en el pelo. ¡Qué cosa tan seria! Y empieza a cantar alguna canción triste, algo así como aiguana trip, 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 como para poder resistir la mañana o para terminar de joderla, trip, trip, trip. Mierda, los días con Amarilla son algo serio. Yo voy a intentar hacer un horario de esos días llenos de sol, de esos días un poco rotos, raros, llenos de humo, un poco llenos de café negro. Voy a hablar en presente porque para nosotros los gatos no existe el pasado. O bueno, sí existe, lo que pasa es que lo ignoramos. En cuanto al futuro nos parece que es pura y física mierda. Solo existe el presente y punto. El presente es ya un techo, una calle, una lata de cerveza vacía. Es la lluvia que cae en la noche. Es un avión que pasa y hace vibrar las flores que Amarilla ha puesto en el florero. El presente es el cielo azul. Es una gata a la que le digo, eres cosa seria. Y ella me responde, Sí, soy cosa seria. Mierda, el presente es un poco de whisky con flores. Es una canción con café negro. Es ese ritmo con olor a tomates. Ocho de la mañana. Techos grises. Téticas con pecas. Nada que hacer. I wanna trip, trip, trip. Mierda, qué cosa tan seria. Sí, Sam. Llega Amarilla de una fiesta y me dice, Oye, Pink, ¿cómo vas? Y yo le contesto, Bien, todo va bien. Amarilla tiene el pelo revuelto, me acaricia y yo le doy un arañazo en una nalga. Como para no perder la costumbre. Amarilla se dirige a la cocina y se prepara un café. Mira por la ventana, se acaricia el pelo y dice que la vaina está jodida. Y yo pienso que en verdad todo está jodido. Los árboles están jodidos, las calles están jodidas, el cielo está jodido, las palomas están jodidas. ¡Mierda! Yo también estoy como jodido. Me dan ganas de ahogarme en salsa de tomate. 7M ¿Rojo o tal vez azul? No sé. El sofá donde está sentada Amarilla tiene tal vez esos dos colores. Amarilla se fuma un cigarrillo, se lo fuma sin afán. El humo azul de su cigarrillo me envuelve. Amarilla me echa directo a los bigotes. Amarilla se arregla las uñas y corta uno de los bigotes. ¡Puta mierda! Siempre hace lo mismo cuando está deprimida. Luego subimos a la azotea y Amarilla abre los brazos, respira y me dice que la mañana está perfecta para suicidarse. Entonces me agarra y me lanza a otra azotea que queda abajo y yo doy vueltas y vueltas y por mis ojos pasa el cielo azul, los edificios, las nubes, el sol, las ventanas, los ruidos y finalmente caigo parado en la otra azotea en medio de un poco de ropa extendida. Y digo ¡Mierda! Esta Amarilla es cosa seria. Subo hasta donde está Amarilla y me acurruncho entre sus piernas y pienso ¡Mierda! ¡Qué rico! Me arrepiento de haber pensado en ahogarme en salsa de tomate, comemos galletas de chocolate y miramos la ciudad. Amarilla se sienta y lee el periódico. Me muestra una noticia de un hombre que mataron por una orinada. Sube el viejo Job, el vecino de Amarilla, con un poco de café. Con Job viene Lerner, su gato. Lerner es un poco tímido, yo saludo a Lerner y le digo ¡Oye Lerner! ¿Qué te pasa? Y entonces Lerner se esconde detrás de las piernas del viejo Job y me dice ¡No, Pink! No me pasa nada, fresco, loco. El viejo Job se sienta al lado de Amarilla y respira hondo. Yo me lo conozco, le gusta oler el champú que usa Amarilla. Fresa, a mí también. El viejo Job le echa un poco de Brandy al café y deja la botella destapada. Meto mi lengua en la botella. Me gusta sentir el mareo del Brandy, ese mareo que quema por dentro a esta hora cuando todo parece normal, cuando todo el mundo se dirige al trabajo, cuando todo el mundo piensa cosas correctas. Me gusta este mareo hasta ahora cuando no es normal que uno esté un poco ebrio, un poco triste, un poco vuelto mierda. No hay años. Bajamos. Estoy mareado por el Brandy, ebrio. Estoy envenenado por la mañana, por el cielo. Mentira. Estoy envenenado por Amarilla en la mañana, por Amarilla en el cielo, por ese olor de Amarilla que se haya diseminado por todas partes. El día huele a Amarilla. Miro hacia el cielo y veo en las nubes las formas de sus nalgas, la palma de sus manos. Veo los árboles y el ruido de las hojas. Me dice, no, llega tu marica. Pon atención que te habla Amarilla. Mierda. Qué cosa tan seria. Trip, trip, trip. ¿Qué es ahí? Amarilla se despide del viejo Job. El viejo suspira y le mira sus nalgas. Lo comprendo. Antes de despedirse, el viejo Job le dice que más tarde viene con una torta de naranja y Amarilla le dice, Está bien, viejo. Está bien. Amarilla cierra la puerta y se abre la camisa. Se fuma un cigarrillo. Abre la ventana, se coge las tetas, observa sus pecas iluminadas por el sol, se mira las manos y finalmente se queda astaseada ante su reflejo en la ventana y trip, trip, trip. Es evidente. Amarilla ha empezado a tejer la red de su día allí frente a la ventana. Está un poco desesperada. Trip, trip, trip. Suena el teléfono. Amarilla contesta, se ríe y dice que en realidad no sabe si tiene ganas de una orgía o de un pan con mermelada. Trip, trip, trip. Un C.A.M. El sonido del agua me atorde. Afuera hace sol. Amarilla se baña. El ruido del agua inunda el día, la mañana, el mundo, árboles. En ese momento solamente existe ese ruido. El mundo se reduce al sonido del agua cayendo sobre el cuerpo de Amarilla, sobre sus tetas. Sobre sus nalgas, sobre su cuello, sobre sus piernas. Eso es el mundo. Agua. Amarilla. La canción que canta trip, trip, trip. El rayo de sol que cae sobre mi cuerpo. Nada más. Amarilla sale del baño y me dice que salgamos a decirle adiós al cielo azul con las manos. Doce meridiano. Amarilla prepara algo para almorzar. Alguna receta con tomates. Fuma mientras pela los tomates. Dice que ayer fue a presentar una entrevista para un trabajo en la fábrica. Creo que una entrevista para un trabajo es algo así. Amarilla. Amarilla. Estado civil. Soltera. Religión. Ninguna conocida. Alguna vez intentó ser Krishna, pero la cogieron comiendo una hamburguesa agresiente y la expulsaron. pero si había leído parte del libro de los Vedas. Después intentó ser vegetariana. Tampoco le funcionó. Por último se metió a una liga que defendía a las ballenas. Hasta donde sabía su madre la bautizó. También hizo la primera comunión en la iglesia de Jesucristo obrero. Perdió la virginidad en el asiento trasero de un viejo Ford. Una noche de verano. Avenida Blanchot. Enfermedades. Las de la niñez. Y alguna que otra infección pasajera sin importancia. Experiencia laboral. Mesera de bar. Acomodadora en un cine. Alguna vez vendió lotería. Traductora. Empezó a estudiar de noche inglés. Y computación. Pero la echaron a mitad de semestre porque un malparido profesor se lo pidió. ¿Idiomas? Algo de inglés. Se sabía toda la canción Copacabana de Barry Maniló. Comemos en silencio. Amarilla me dice que tiene ganas de hacer siesta porque siempre que duermes ahora sueña con barquitos de papel en la mitad del cielo azul. Pienso en sus nalguitas rosadas. TRIP 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 le da un poco a Lerner el gato tímido. Salgo por una ventana y me acerco lentamente. El viejo Hop me ofrece un poco de torta pero yo la rechazo. Mierda, qué cosa tan seria. Le digo a Lerner que qué le pasa que qué se cree que más bien nos vayamos a cazar raticas como debe ser. Lerner se avergüenza y me dice Claro, Pink. Dos PM. Amarilla se despierta. Estoy junto a ella. Amarilla se dirige al comedor y se sirve un poco de whisky. Suena el teléfono y Amarilla contesta. Se ríe y dice que en verdad haga lo que le dé la puta gana. Antes me acaricia y me dice que me va a llevar al hipódromo para que conozca a los caballos. La veo y pienso que en verdad haga lo que le dé la puta gana conmigo. Trip, trip, trip. Tres PM. Salimos a un parque. La tarde está un poco triste, un poco rota, un poco difusa. El cielo está gris y hace un poco de frío. Amarilla me dice que tiene ganas de tomarse una fotografía en un día triste. Amarilla se sienta bajo un árbol y saca una botella de whisky. Toma un sorbo o ensopa su mano con el whisky y yo le lamo la palma lentamente, sin afán. Nuestro árbol grande inspira confianza. A los pocos minutos una sirena interrumpe la calma del parque. Mierda. Unos árboles más allá, una mujer se trata de ahorcar. La policía llega a tiempo e impiden que la mujer se ahorque. Claro, la policía siempre se tira todo. Esa mujer ahorcada hubiera completado lo que le falta ese día para ser más triste. Trip, trip, trip. 4 PM. Llega Esben, un individuo que huele a tigre fatigado. Le da un beso amarilla en la boca, en la mitad de los dientes y mierda. Pienso que este par se quiere. Esben dice que el próximo sábado la va a llevar al hipódromo y que le va a posar a escarabajo, que escarabajo lo va a sacar de la quiebra y le promete que se emborracharán con vodka en una tarde de sol y que irán a la playa y le comprará una pelota de colores y le dirá que la ama. Pura mierda. 5 PM. Estamos de nuevo en el apartamento de Amarilla. Esben le dice Amarilla que los sábados son los días del amor y los cabachos. Y entonces se encierran y hacen el amor. Me dan ganas de ahogarme en salsa de tomate. Trip, trip, trip. 6 PM. Debajo de la puerta de Amarilla empieza a salir humo. A los pocos instantes salen Amarilla y Esben desnudos. Esben se dirige a la cocina y trae un balde con agua y lo echa sobre la cama que está en llamas. Amarilla le grita a Esben que se vaya, que haga lo que le dé la puta gana. Esben trata de abrazarla y le dice fresca muñeca, no ha pasado nada. Amarilla se pone a llorar y dice que tiene ganas de vomitar. Esben le dice tranquila muñeca, vomita. Mierda, mucho trip, trip, trip. Amarilla coge la ropa de Esben y la lanza por la ventana y después empieza a lanzarle los vasos a Esben. Uno, dos, tres, cuatro putos vasos. Qué cosa tan seria. Esben sale con la toalla enrollada y recoge su ropa. Desde abajo le grita a Amarilla que es una muñeca muy salvaje, como a él le gustan. Trip, trip, trip. 7pm Salimos de nuevo a la calle. Amarilla lleva consigo su ropa y la va regalando por el camino. Me siento como en esos cuentos de hadas donde la princesa perdida va dispersando cosas para recordar su camino a casa. Entramos a un bar y Amarilla pide una botella de vodka y le regala una camisa de flores al hombre del bar. Una canción triste suena en el fondo. Don't let me know. Amarilla enciende un cigarrillo. Mira hacia el fondo del bar. Se marea con las luces. Mira a esos hombres de camisas de colores que entran con esa mirada que dicen Hoy soy todo tuyo, mamita. Y entonces Amarilla dice Un momento, muñeco. Hoy no quiero enredos. Don't let me know. Trip, trip, trip. Amarilla se echa todo el contenido de la botella por el cuerpo. Después se acerca al hombre que atiende el bar y le dice que cuando lo ve no sabe si darle un beso o cortarse las venas. El hombre le dice Fresca, muñeca. Todas las muñecas son iguales. Y le indica que el baño está al fondo a la derecha y que cerca al espejo hay una cuchilla. Fresco, muñeco. Te responde Amarilla y entonces pide un cóctel llamado lluvia ácida. 8 p.m. La noche está demente. Las luces de la ciudad son pequeños ojos rotos, locos, alucinados que nos vigilan. Me dan ganas de estar en la mitad de la autopista, en la esquina. nos encontramos con Esben. Se abrazan y Amarilla le dice que le haga el amor hasta el amanecer. Y más faltaba, preciosa. Que le meta la lengua hasta el estómago. Que le toque el culo una y otra vez porque está haciendo frío. Que no deje de lamerla mientras suena Touch Me. Que le inyecte susurros entre sus dientes. Touch Me. Que le toque sus manos llenas de pequeñas líneas solitarias. Touch Me. Sus negritas rosadas. Touch Me. Sus ojos llenos de pececitos nocturnos. Sus palabras invadidas de cielitos rasgados. Touch Me. Please. Hasta el amanecer. Hasta cuando el sol raye el cielo con su luz. Ni más faltaba, muñeca. Trip, trip, trip. 9 p.m. Muere el viejo yo. El apartamento está lleno de gente. Mierda. Amarilla entra y le da un beso en la frente al viejo. Amarilla pregunta por Lerner. El gato tímido de Job. Pero nadie sabe dónde está. Amarilla y Esben se van a comprar flores para Job. Al poco rato regresan. Subimos a la azotea. La noche, la lluvia, el calor. Amarilla esparce las flores sobre la noche oscura. Las flores caen y se infiltran en el olor de la oscuridad. Lentamente flores blancas sobre la espuma de la noche. Una, dos, tres. Cien flores en la calle, en la humedad del reflejo de las nubes en la lluvia. Flores, flores en el núcleo de las babas de amarilla. La lluvia empieza a llover y las gotas de lluvia mojan la noche. Las manos, las flores de la calle. Amarilla dice que los sábados son los días de los gatos, de los caballos y los muertos. Mierda, qué cosa tan seria. La ciudad entera está muerta. Trip, trip, trip. Flores, flores, lluvia. Yo soy el mundo. y el bosque y la tierra. Soy... un fauna.